Música A continuación mostraremos unos cortos experimentos donde observaremos algunas formas de cargar eléctricamente cuerpos que se encuentren inicialmente neutros. Música Para estos experimentos utilizaremos una serie de instrumentos. Música Esferas metálicas Música Fuente electrostática de alto voltaje Paletas con diferentes materiales aislantes Música Interfaz electrónica entre los instrumentos de medición y el computador Música Jaula metálica o jaula de Faraday para medir cargas eléctricas Electrómetro de alta sensibilidad como complemento a la jaula de Faraday Música Para mostrar el proceso de carga por fricción utilizamos dos paletas con materiales aislantes inicialmente descargadas como se puede comprobar Al introducir las paletas en la jaula el sensor no muestra presencia de cargas en estas Al frotar estas paletas con diferentes tipos de materiales se produce un proceso de carga por frotamiento debido a la transferencia de cargas eléctricas Conteste la siguiente pregunta Si introducimos la otra paleta de color azul ¿Qué mostrará la medición? A. La aguja no se mueve porque la paleta está descargada B. La aguja se mueve hacia la derecha porque la paleta azul también se carga positivamente C. La aguja se mueve hacia la izquierda porque la paleta azul se carga negativamente C. La aguja no se mueve T. La aguja se mueve para que la paleta azul también sella Gracias por ver el video.